¡No te conocemos! Para el pueblo Porque se gasta más en campaña Que lo que nos dan en el Palacio Municipal Y ya esto Que se está viendo ahorita Con lo que se está viendo de este lado Ya esto es caciquismo Ya lo logramos con su padre Hace años Y lo vamos a volver a lograr Porque con el voto de ustedes Llevamos a su padre al triunfo Hace años Ya se han deportado ustedes Entonces Yo les Los invito que este 7 de julio No depreden su voto Y se lo den aquí A nuestro candidato Como dijeron hace rato Que es un partido X Que no tiene fuerza Pero las fuerzas son ustedes Somos nosotros Y lo vamos a lograr Y yo se los digo a ti Públicamente El día de Rodrigo Está allá arriba Y no nos haga canta El mismo pueblo Ustedes se los vamos a ir a A mirar ahí Porque no se Porque no se El día de Rodrigo Está arriba No se está enojado Rodrigo no me atendió Que el venga No nos diga Vamos a ir Vamos a ir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces Este 7 de julio A los gastos Rodrigo A los gastos Rodrigo A los gastos Bien ¡Gracias!